Queremos encontrar la longitud del arco de igual 2X al cuadrado, 3 en el intervalo cerrado de 1 a 2. Mirando la gráfica de la función, observe cuando X es 1, o en este punto de la función, 1,5, y cuando X es 2, estamos en este punto de la función, 2,11. Entonces, cuando encontramos la longitud del arco en este intervalo cerrado, encontramos la longitud de esta parte de la curva. Como tenemos una función de X, encontraremos la longitud del arco usando esta fórmula integral aquí, donde la longitud del arco, S, es igual a la integral de la raíz cuadrada de la cantidad 1 más F' de X al cuadrado, integrado con respecto a X, de A a B entonces nuestra función F igual 2X al cuadrado, 3, y F' de X, la función derivada, sería igual a 4X. Por lo tanto, la longitud del arco, S, es igual a la integral de la raíz cuadrada de 1 más F' de X al cuadrado, que sería 4X al cuadrado, integrado con respecto a X, de A a B, o en este caso, de 1 a 2. Observe cómo esto nos da la integral de la raíz cuadrada de 1 más F' de X al cuadrado. No existe una técnica de integración simple para integrar esto, por lo que primero lo evaluaremos en la calculadora gráfica, y luego lo evaluaremos a mano utilizando una fórmula de la tabla de integración, usando la calculadora gráfica, presionaríamos más, la flecha hacia abajo para integrar la función, que es la opción 9, presione entrar, ingrese el integrando, que es la raíz cuadrada, entonces la segunda X al cuadrado de 1 más 16X al cuadrado, paréntesis cerrado, X al cuadrado, para la raíz cuadrada, coma, la variable de integración, que es X, coma, el límite inferior de integración es 1, coma, el límite superior de integración es 2, paréntesis cerrado y Enter. Entonces, la longitud aproximada del arco sería 6.0859. Ahora, vamos a evaluar esto de otra manera usando una fórmula de una tabla de integración. Observe cómo la integral se ajusta a la forma de esta fórmula aquí, pero reescribamos 16X al cuadrado como 4X a la segunda, y también escribamos esto como 4X para el segundo más 1. Entonces, para que esto se ajuste mejor a la fórmula, podemos reescribir esto como la integral de 1 a 2 de la raíz cuadrada de 4X al segundo más 1. Observe cómo, de esta forma, es más fácil reconocer que U es igual a 4X. Y A es igual a 1. Pero observe si U igual 4X, que U diferencial sería igual a 4 de X. Pero observe si resolvemos este 4 de X. 510 igual 1 4DU, porque si escribimos esto en términos de U, tendremos un factor adicional de 1 4. Avancemos y hagamos eso. Esto es igual a la integral de, observe cuando X es 1, U es igual a 4 por 1 U 4, y cuando X es 2, U es igual a 4 por 2 U 8. Ahora tendríamos la raíz cuadrada de, nuevamente, tenemos U igual 4X, entonces tenemos U al cuadrado más, nuevamente, A igual 1, entonces tenemos A al cuadrado, pero 510 es igual a 1 4DU, entonces tenemos un DU aquí. Factoricemos el 1 4, y ahora puedo seguir adelante y aplicar la fórmula de integración. Tendremos 1 4, y nuestra antiderivada se da aquí, así que tendré otro factor de 1 2. Sigamos adelante y factoricemos eso. Entonces tenemos veces 1 2, luego tenemos nuestra antiderivada. Evaluaremos esto a las 8, luego a las 4, y luego encontraremos la diferencia. Entonces tenemos 1 8. Primero, U es igual a 8, y de nuevo, ya sabemos que A es 1, por lo que tendríamos 8 veces la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más un cuadrado, eso será 65. Además, de nuevo, un cuadrado es 1, por lo que tenemos un registro natural. No necesitamos el valor absoluto porque observe como U ya son positivos. Entonces tenemos un registro natural de U, que es 8, más la raíz cuadrada de U al cuadrado más A al cuadrado, eso es 8 al cuadrado más un cuadrado o 65. Menos, cuando U es 4, tenemos 4 veces la raíz cuadrada. De 4 al cuadrado por un cuadrado, eso es 17 más, de nuevo, un cuadrado es 1, entonces tenemos un registro natural de U, que es 4, más la raíz cuadrada, de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado o 17. Ahora, vamos a la calculadora. Puede ser más fácil evaluar esto en pedazos, voy a seguir adelante y tratar de hacerlo todo en un solo paso. Entre paréntesis, tenemos un 8, y luego tendremos dos paréntesis abiertos aquí. 8 raíz cuadrada 65, paréntesis cerrado para la raíz cuadrada, más registro natural 8 más raíz cuadrada 65. Plus el cuadrado de 65. Aquí necesitamos un paréntesis cerrado para la raíz cuadrada, luego para el registro natural, y luego para esta primera expresión, y luego menos, paréntesis abierto, raíz cuadrada 17, paréntesis cerrado. Entonces, tenemos más registro natural, de 4 más raíz cuadrada 17. Aquí tenemos un paréntesis cerrado para la raíz cuadrada, luego para el registro natural, luego para la segunda expresión, y finalmente, uno más para el corchete externo y Enter. Ahora observe como tenemos el mismo valor. Aproximadamente 6.0859 para la longitud del arco. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.